Son puras bendiciones de lo alto Son puras bendiciones de gran tamaño Son puras bendiciones de lo alto Checa como van llegando del cielo a tus manos Son puras bendiciones de lo alto Son puras bendiciones de gran tamaño Son puras bendiciones de lo alto Checa como van llegando del cielo a tus manos No son de forma exclusiva, desde arriba No hay excepciones, yo diría Para todo nos alcanzaría y llenaría Todo con la armonía, escucharía la melodía Todo lo que bajaría como un río No se inundaría Son puras bendiciones de gran tamaño Cada día todos se darían cuenta Pero muchas quizás no sabían Que esto no terminaría Seguiría y seguiría de por vida Como una alcancía no se acabaría Se mantendría y a muchos nos atendería Son puras bendiciones de lo alto Son puras bendiciones de gran tamaño Son puras bendiciones de lo alto Checa como van llegando del cielo a tus manos Son puras bendiciones de lo alto Son puras bendiciones de gran tamaño Son puras bendiciones de lo alto Checa como van llegando del cielo a tus manos Más que vitaminas, que proteínas Como estrellas que nos iluminan Nunca se oscurecen, ni se ocultarían Nos seguirían, nos perseguirían Fácil no se alcanzarían, nos llevarían Por lugares que no se imaginan Son puras bendiciones Cada día todos se darían cuenta Pero muchas quizás no sabían Que esto no terminaría Seguiría y seguiría de por vida Como una alcancía no se acabaría Se mantendría y a muchos nos atendería Son puras bendiciones de lo alto Son puras bendiciones de gran tamaño Son puras bendiciones de lo alto Checa como van llegando del cielo a tus manos Son puras bendiciones de lo alto Son puras bendiciones de gran tamaño Son puras bendiciones de lo alto Checa como van llegando del cielo a tus manos Gracias por ver el video. 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 A este, fíjate wey, un comentario wey. ¿Cómo, cómo? A ver. A ver, ya se empieza. Sigue aquí wey, sigue aquí. Me está preguntando esa gran que ¿qué? ¿Qué qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué? Diciéndole mami a los chavos. Oye, espera, aclarando. Yo le dije a ella, báilale mami. Y a Sara le digo, cántale mami. O sea, es muy diferente. Pero le estás diciendo mami, wey. Bueno, eso sí es cierto. O sea, Sara. Te mando saludos a tu mamá también. Oye, no, tío. Te mando un lado. Tu mamá, te mando saludos. Le mando saludos. Saluditos a ma... La fan número uno de la casa. Mi fan número uno. Y de allá me llegó la notificación, wey. Un comentario, wey. Un día, wey. Ya había pasado la verdad, Manu. Había una vez. Lo siento, wey. Yo sé que a lo mejor vas a sentir un poquito mal, wey. Pero lo tengo que decir, wey. Ah, ¿qué pasa, wey? Cuando Manu me pasa las canciones, wey, en una UCB. Y yo las paso a mi celular, wey. Tuvieron que pasar, wey. No te miento. Cuatro días, wey. Para que yo me animara a escuchar las canciones, wey. O sea, no te movía este tipo de... Te voy a decir una cosa, wey. Yo no quería... Yo no quería escucharlas, wey. Porque... Pensabas... Sí, sé que son canciones que te ponen a pensar mucho, wey. Y un día en el camión... Iba yo rumbo a la escuela, wey. Un día me acerqué al Manu y le dije... Oye, Manu, ¿sabes qué? No vuelvo a escuchar esas canciones. ¿Por qué? Y él me preguntó lo mismo, wey. Que por qué. Le dije, la verdad, wey. Estas canciones me han hecho pensar, wey. Todo lo malo que he hecho en mi vida, wey. Todo lo malo que he hecho en mi vida. Y hice una... Como... Hice una clasificación, wey. Un porcentaje. Pero... Del 100%, wey. Cosas buenas que he hecho en mi vida, wey. Yo creo que es un 20%, wey. No, o sea... Espérate. Es que tú lo estás mal interpretando. O sea... Se supone... Bueno, según la religión... Yo no soy muy religioso ni nada de eso. Pero... Según la... Esto... Al momento que nacemos ya vivimos en el pecado. O sea... ¿Sí me entiendes? O sea... Somos pecadores... Natos. O sea... Es por naturaleza que vamos a pecar. Bueno, según esto, ¿verdad? Este... El chiste es hallar la resignación y el perdón. O sea... ¿Sí me entiendes? Pues eso sí, wey. Fíjate que... Que muchas cosas malas que he hecho, wey. Pues también lo he pensado y he pedido... Y he pedido perdón. Y la verdad agradezco al Manu. Después de que me tardé cuatro días por escuchar las canciones, Manu. La verdad... De perdido, wey. Todos los días... Rumbo a la escuela las escucho, wey. Y yo sé que todavía faltan muchas canciones por escuchar, wey. Sí. El que más me gusta es cómo canta, wey. Es Ebed Melek, wey. La neta, wey. Bueno, nomás me están pidiendo, por favor, que le mandes saludos a Sara. O si no, llegan con una escoba. ¿Quién dice? Sara. Sara. Saludos, Sara. Y un saludo... Es la mamá de Sara. Y un saludo para mi hermano que está ahí echándose un café con mi mamá. Y este... Escuchando. Dice que nos pongamos a entrenar. Ya te prometo, wey. El lunes empiezo al gimnasio, carnal. Ya sabes que lo prometido es deuda. Y vámonos con esta rola... Deudas de honor. De Ebed Melek. Espero les guste. Escúchenla, ponganle atención. Y si los hace razonar, chavos, anímense a buscar el perdón. Fíjense que yo también lo haré. El rap cristiano. Estamos en Sintonizando el Barrio. Ya. Ok, sí, yo. Esto es el Beb Moleni. A tu corazón, ponle rey, pa' que se te grave. Así es. Bona atención, men. Dice. Vamos a ir llegando, jóvenes en movimiento. Hablando, lo que cura aquí dentro. Vayendo. Mensajes de salvación para tu nación. Va a que experimente la redención. Vamos a ir y cantando, obedece el movimiento. Hablando, lo que cura aquí dentro. No. Mensajes de salvación para tu nación. Va a que experimente la redención. Vamos a ir llegando. Pues me lee con un propósito en específico. Y date cuenta que lo que te traigo es verídico. Que es palabra de vida que restaura corazones. Destruyendo maliciones de las malas decisiones. Hablando solamente de lo que se me ha otorgado. Plantando y trastornando directo a tu conciencia. Para que conozcas de Cristo en tu corazón. Este es el manipulación. Ya pides una vida en la excelencia. La misión de ir a la crucifixión. Es para que estés en perdición. Es para que vivas en bendición. Para que tengas un encuentro con el bueno. El que trae vida al oxígeno y con su sangre limpio al veneno. Así que entiende y comprende este sacrificio. Para que el tiroteo y el fardeo sea tu oficio. Es para que vida eterna reciba. El que reconoce y aunque roce con el mundo. Con su galardón se goce. Abranto, obedece el movimiento. Abranto, lo que mora aquí dentro. Vailendo, mensaje de salvación. Para tu nación, va a que experimenten la regresión. Llegando, obedece el movimiento. Abranto, lo que mora aquí dentro. Vailendo, mensaje de salvación. Para tu nación, va a que experimenten la regresión. Plantando bandera de quien siquiera al mundo. Dirección del Padre con un mensaje muy profundo. Que viene del cielo, directo para el corazón. De un pecado en hacer y por dar la situación. Sorpresa, el corazón no está funcionando. Lamento que sepas que solo te estaban robando. De esta situación en la que se envuelve el mundo. Busca bendición y seguir en doble rumbo. Luego dicen por ahí que Dios no es bueno. Pero el hombre es el que a su vida no le pone freno. Para poder parar, hay que reconocer. Para poder salvarse, a Cristo obedecer. Pa' que no digas que no has sido avisado. Demuestro la clave que me tiene liberado. Su nombre es Jesús, lo sé en la oscuridad. Por medio de este canto, voy a declarar. Cristo, la pieza fundamental. Bueno Rosa, esa rolita de Ed Melec fue una de las que me hicieron pensar. Pero ahorita me hizo pensar más una persona. Que publica, que manda ahí un inbox, que dice, que dice, que puso un corazón y I love. No voy a decir quién es Sara, no voy a decir quién fue la que mandó el inbox Sara, no lo voy a decir. Pero Sara, no quiero decir quién fue Sara, ¿entiendes? Pero yo te quiero hacer una pregunta Sara, si tú sabes quién mandó ese inbox. ¿Para quién es? Ya, la verdad, di para quién es. Ya di que, bueno, todos sabemos que es para güey. Ya está más rojo que lo vas a hacer, estoy echando la ceniza del cigarro. Cierto, porque se empeñen en... Es la verdad, güey. De ser de verdad. Somos amigos, nada más. No, ahí de rato van a crear ahí algo y... Así se empieza, güey. Y van a ahí, van a ahí a, ¿cómo se llama? La maleta para tres cosas. Van a manifestar las cosas. Así se empieza, güey, así se empieza. No, 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 cómo, Sara es una amiga, es compañera del canal. Un saludo para mi carnal, que ya lo había mencionado hace ratito. Y promoción. Promoción. Promociones con... No, Sara te promocionó. Enrique Cardona. Ah, Alejandro, Sara, la enamorada secreta de Güey, güey. Secreta, güey, más que nada. Dice que si recibes unas llamadas de unas chavas, güey, es de parte de ella. Porque te hizo promoción. Son chicas buenas. Con tu tarjeta, güey. Ya te promocionó. Dice que la estás haciendo bajar de peso. Y que si llegas a recibir unas llamadas, que ahí las atiendes, por favor, güey. Que las chavas están interesadas en que les des unas dietas y unos ejercicios. Unos ejercicios. Unos ejercicios. Ahora sí se dice. Hay un saludito para mi cuñada, que no sabe enojar, güey. Un saludo para mi hermana y para mi cuñado, güey. Que ahorita voy a llegar a fichar con él. Es trabajo. No, nada, vamos por otro rolito, Ken. Vámonos con otra rolita de Talk 2, que se llama Por Cristo. Y esto dice... Perdón, güey. Regresamos. Estamos en su programa Sintonizando el Barrio. Yeah, yeah. Estamos de regreso y levantaremos el vuelo. Las águilas reales que navegan por el cielo. Aterrizando de lo alto para comenzar el duelo. Suelo, suelo. Pecho bajo tierra y adelante justicieros que no ha terminado la guerra. Usemos los recursos de nuestra armadura nueva. Preparen las tropas que la guardia no se mueva. Entre manos adentramos la cosa se pone seria. Pero lleva la victoria el escuadrón de la justicia. Porque el rey de los ejércitos dirige esta milicia. El mejor explorador en el terreno espiritual. Quiero signo con poder el cinturón de la verdad. Cargar con la coraza y el casco de protección. La espada del espíritu y la palabra de Dios. Jesucristo es el nombre del gigante que había armado. Con la consigna de apóstol me ha condecorado. El tocado mayor y cristón estorreador. Escoltando regimiento llamado Santo Flow. Sí. Aria siete desde la gran familia. Pocos pero justos. Es mi guerrero, guerrero, Cristo. Este es mi espada y mi arma es. Es mi guerrero, guerrero, Cristo. Yo soy su apóstol, él es mi rey. Es mi guerrero, guerrero, Cristo. Este es mi espada y mi arma es. Es mi guerrero, guerrero, Cristo. Yo soy su apóstol, él es mi rey. Digan lo que digan, seguimos adelante. Yo le creo a mi Cristo porque él es mi comandante. Este es el gigante que ocluye por mi boca. Aquí está mi micrófono y atrás viene mi tropa. Veterano, guerrillero y de Cristo mensajero. Ahora estoy cubierto con la sangre del Cordero. Tengo a quien me guarde, tengo a quien me respalde. Prepárense soldados que ya vamos al ataque. Estos soldados son guerreros de evasión. Llegaron derrotando al de abajo dando elección. Como Jonathan y todo ese escudero. Derribando imperios, tocado ministerios. Eso es pesado enemigo, ten cuidado que la bomba ha estallado. Y esto que te queda desde cuando ha sonado. Y cuando me enfado el mal se hace para un lado. Pues el dios de batalla me guiana respaldar de estos artilleros. Yo soy el que inicia la guerra espiritual. Acelera en el paso atropellando a su rival. Juan, Juan, en mi descendencia. Cristo está conmigo, juntos en la brecha. Balas perfectas, aquí se demuestra. Quien quiere marchar con los cristos militares. Quien, a cuáles, tocados cargas reales. Esto flow reportándose en la real fuerza aérea. Llevando la palabra donde los misiles truenan. Soldados rompan filas, cada quien a sus puestos. La bandera que está en el hogar toca los valientes. Están de regreso sobrepeso en los micrófonos. Con este tanque de guerra que dispara justicia. Poco a poco vamos quitando la malicia. Por aire, mar y tierra bombardeando a las naciones. Con el escuadrón FI-413 levantando oraciones. Y aunque he sido detectado en los radares religiosos. Seguiré llevando víveres. Es aquí donde niños se convierten en hombres y hombres en líderes. Así que franco derecho que este lugar está minado. Oye Daffy, muéstrales quien viene armado. Tocados por Cristo Es mi guerrero, guerrero Cristo Este es mi espada y mi arma es Es mi guerrero, guerrero, Cristo Yo soy su apóstol, él es mi rey Es mi guerrero, guerrero, Cristo Esta es mi espada y mi arma es Es mi guerrero, guerrero, Cristo Yo soy su apóstol, él es mi rey Este rolita por Cristo, eh, manu Necesitamos comentarios, manu ¿Qué opinas, güey? El programa es dedicado para ti, carnal ¿Qué onda, güey? Rap cristiano Rap cristiano para ti, manu Y para toda la raza que nos escuche Espero les esté gustando estas rolitas Si lo quieren volver a pedir Este, otro programa como estos Con mucho gusto O de la música que quieran Ya nomás ahí me mandan un inbox La raza, la raza que le guste cantar rap Cuando quieran venir Están las puertas abiertas En excepción para Nara Reviéntalo, carnal En excepción para Nara Villarreal Chicas, este vato Nara, aclarando Nara Este vato, Nara Villarreal Nara Villarreal Es un compañero que cantaba con la mente en blanco Este vato canta chido, sí Pero se hace mucho el rogar El vato nos quiere cobrar 500 bolas, 1000 bolas Por venir a cantar 3 canciones Súper estrella, súper estrella Está mal el vato, está mal No estamos ni pagados nosotros No, güey, no Y ya no lo va a invitar, güey Este, lo que pasa El vato ya lo invitamos 3 veces Y se hace mucho el rogar, güey Está con nosotros, güey Le ofrecimos ray y todo, güey El vato ya es artista Está bien, güey Le ofrecimos autos, mujeres, dinero De todo y no quiso, güey Ahora, güey El vato, güey, me dice Oye, cabrón Voy a tener una tocada Mi madre es que te hago promoción, cabrón Ya no te voy a invitar a mi programa, güey Por mamón Ándele Por quedar mal, güey Por mamón Por mamón Chicas, reviéntenlo por Facebook Nara W. Villarreal Para que lo revienten por Facebook Al cabrón Que ahorita me la está acá haciendo de pedo por Facebook Un saludo también Redes sociales Influyendo Para Luis Oviedo De Siete Días Noticias Y Este Integrante Del grupo Roots Music Ah, es el locutor de Roots Music Claro ¿Es el programa? Mañana Mañana Sí, mañana va a estar el programa de Roots Music A partir de las Dos de la tarde Cuando lo tenemos Nada más que Mañana tenemos un evento en la biblioteca estatal Vamos a transmitir desde allá Entonces probablemente Vaya a haber una diferencia de horario Pero es también un compañero Está aquí en Siete Días Donde solo trabajamos cinco Ya está Siete Días Donde solo trabajamos cinco Como debe ser Eh, dice Manu Correa Neta Que Dice Neta que Muy chido Agradecido totalmente Y excelentes rolas Excelente ortografía Ponte la de Agape de Caporal Carnal Cabrón Es la que sigue, güey La de Agape, güey Te voy a decir Te voy a ser sincero, güey Con esa rola, güey Yo te estoy buscando hoy, güey La verdad Sí, eso me consta Por ahí me dijeron Que te la perreaste para irte al cine, güey No sé si te habías ido al cine Ah, sí Pero la verdad, güey Yo te estaba buscando, güey Porque tenía una duda Sobre la palabra Agape, güey Agape Quería saber el significado, güey Entonces, güey Dice Nara Ya verán Sí, güey Mucho pincho Miedo, cabrón Entonces, güey Te estaba buscando Eres un loquillo Eres un loquillo Me dio más o menos Este La información Ya estoy un poquito Informado Wikipedia no te acabes Este Y el Nara, pues ¿Qué más le hacemos, cabrón? La verdad Güey No vales que eso, güey Por Mamón Y nos vamos con esta rolita Que se llama Agape Solo para ti, Manu Correa Un saludio, cabrón Y un abrazo, güey Cuando regresemos de la rola El güero va a dar El significado de Agape Ah, cabrón Es infinito Su amor es Agape Su amor es Agape Es infinito Su amor es Agape Su amor es Agape Su amor es Agape Es infinito Su amor es Agape Su amor es Agape Su amor es Agape Es infinito Su amor es Agape Su amor es Agape Allá en el cielo Se encuentra la medicina Hipno-cristo-céntrico Está en la nueva doctrina Pues ya lo sabes Esta es mi forma evangelística Para que te lo grabes Escucha esto No hay dardo que pegue Porque vengo respaldado De maestro El que cubre con su sangre Se llama Cristo Es el que sana El que salva El que libera a los cautivos Es el que hace Que relate yo Y rimas Al bombo Al clap-clap Al boom-boom Al cha-cha Esta es la forma En la Santa Biblia La espada de doble filo Que cuando entra te penetra Y cuando sale te sutura Yo va en mi corazón Hip-hop es mi cultura A gran altura Temperatura No pudo nadie Solo él El que me puso a mí El cinturo Y más metáforas A todas horas Olas se deslizan Con Dios en mi mente Su amor me motiva Seguir adelante Y poner el cien Cuando rimas escriba Un nuevo ser Salió desde las cloacas Ya redimido Se aplaca, aplaca Para el que está en el cielo Doy las gracias Porque arroco las cadenas He salido de ese pozo Cenecoso Pues andaba a duras penas El discito Es infinito Su amor es ágape Es infinito Su amor es ágape Su amor es ágape Su amor es ágape Es infinito Línea por línea, disparos enteros los que salen de mi boca Directo en tu sierra, buena nueva, así que enfoca Inmerso causa efecto, no vengo a decirte que por eso soy perfecto Yo soy uno más de los que toman el micrófono y expresan lo que sienten Y relatan lo que viven adoptado por Jesús De los que pintan con un bailo los vidrios del autobús Gerardo López se desliza y visualiza Rap es el anzuelo de este loco pescador que su misión es acercar a los b-boys cuando improvisan Rap de las calles donde están los vagabundos, los que toman, los que beben Y las prostitutas que con tanto sufrimiento ya no pueden ¿Dónde están los grafiteros, los guetos, los barrios, los MCs? Es infinito, su amor es ágape Su amor es ágape Es infinito, su amor es ágape Mi flow disparo, lo que el enemigo me robó Jesús me lo regresará, yo lo declaro Ni andar no paro, rimas preparo Clamando a Jehová, las aflicciones supero Es infinito, su amor es ágape Su amor es ágape La 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 A ver A ver recita Espera, yo lo presento Tu amor es ágape, tu amor es ágape Está chido Güera va a decir el significado de ágape A ver, ágape Es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo En el que el amante tiene en cuenta solo el bien de ser amado Y uno que nos pasó aquí, Manu, que dice Es la mayor expresión del amor, un amor incondicional y puro Y pues ese amor solo proviene de Dios Ahí está, recién Chavos, yo quiero mandar un saludo A una amiga que está participando ahorita del Misterio Boss Elisa Lara, mucha suerte Espero que te vaya con Madre, espero que pase la final Hoy van, hoy van, hoy canta Hoy canta, la voy a ver Y la verdad, pues este, espero ver la repetición amiga Porque no creo llegar a tiempo Sabes que te quiero un chingo y que te mando un abrazo Mucha suerte Y un saludo en especial, güey, a Mónica Garza, güey Es una amiga de ahí del edificio de la escuela Amiga Que nos está escuchando Un saludito para ella, sí, güey, es mi amiga, güey Amiga Un saludo para Mónica Garza Y, este, dice Weewee Dice Weewee, ahorita en el corte dice Weewee Es cierto Ya no dije nada Que, este, Sara Que su amor por ti es ágape Eso lo inventaste tú No, tú lo dijiste, mamón Eso tú lo dijiste, eso lo dijiste junto con Oscar que le iban a decir Bueno, ya Ahí quedó Tu amor es ágape, tú, güey Nara Te esperamos el otro jueves, cabrón Ya quedamos, eh Ya sin, sin, sin tonterías Ya no te des tu taco, hijo Ya, güey, ya no te des tu taco, güey No te voy a pagar como siempre, güey O sea, no Todo a pagar, güey Esto es ágape Este Y, Moni, pues ya quedaron ahí los saludillos Un saludo también para Samantha Y un besillo Y No quiero que se, que se, que se enojen, güey Por lo que voy a decir, güey No quiero que se enoje nadie Ay, me ibas a empezar, güey Pero, pues Ya estoy soltero, banda Estoy soltero Y hay que darle Hay que darle Padela Y hay que disfrutar de la vida Que muy pronto llegará la indicada Y creo que el güey, güey, ya ahí como que anda viendo Qué raya Sí, bueno, eso sí Un saludo ahí para, para ese regaño Un saludo para esa chica Que, pues, lamentablemente no, no pudieron pasar, este A más A más, güey Pero ella sabe que le deseó lo mejor Y, pues, vamos a darle para adelante, carnal Hay que seguir con esto Y Pues, eh Que hay que agarrar fiesta, vatos Hay que agarrar fiesta Dice Sara Dice Sara Mira, 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 mira Bueno, ya déjate Ya déjate de cosas Te voy a borrar los programas Eh, claro, Sara No hagas eso porque sabes que Sara es una amenaza, eh Te podemos mandar Sí, güey, pues te defiende, güey Dice Nara Mándale saludos A la flaquita Con la que estabas hablando a solas Padela Eh, no, Nara Eso no, güey No lo puedo decir, güey Pero hay que darle padella, carnal Eso sí es cierto, Nara Hay que darle padella Y, pues, la flaquita es Mónica Garza, güey Ya le mandé saludos Ya le mandé saludos, güero Un besito también, carnal Sí, un besito también Un saludo Tronado Tu que suene Tronado Un saludo Un besito para ella, güey Este Y bueno, chavos Pues Creo que ya nos No, te dieron un poquito más ¿Qué onda, Nara? Ahí Contéstame por chat, güey Vas a venir el jueves Dice o no, güey Para que de una vez Para comprometerte, cabrón Güey, es que él es una estrella, güey Estamos súper mega ocupados, güey Tenemos que primero hablar Con su representante Y después Güey, el vato ¿Sabes quién es su representante, güey? ¿Quién? Gaby Gaby Si Gaby le dice que no El vato no, güey Hace rato le dije ¿Qué onda, carnal? ¿Peda, güey? El miércoles, güey En el evento que va a tener Oscar No, güey Es que Gaby no me deja, güey Y ya está escribiendo O sea, es rapero Y aparte mandilón O sea, ¿en qué hemos caído, güey? O sea, qué pedo O sea, no O sea, lo invitaste bien Y según él sí iba a caer aquí Pero pues, ya ves Ya está Quedó mal Dice Lara que sí Que viene el jueves Y que ya está comprometido, güey Bueno, bueno Un momento, Sara Que andamos bien coquetos El día de hoy En el programa, güey Vamos a cabo Nos lo besamos todos A todos Ah, pues así es, güey Es que es ágape este, güey Es ágape, güey Es para toda la raza Que nos escuche, güey Este Y muchas gracias Para la raza Que nos está escuchando Y todo Hay que pasarla bien Entretener Hay que pasárnosla bien, güey Hay que entretenernos, güey Este Manu Ya quedamos con este programa, güey Y el próximo jueves Ya tenemos a nada De agarrar aquí Que ya va a ser de una hora El programa Ah, a partir del 16 18 de marzo 18 Todos los programas Se extienden Todos los programas Se extienden A una hora, señores Una hora de puro rap Una hora de norteño Una hora de rock Pues es que una hora De rock ya teníamos Guastamás con alcohol O sea, todo lo que Todo lo que haya sido Programa De media De media hora Se va a extender De media hora Entonces ya estamos El de Trova También se va a extender Todos los vamos a extender Vamos a tener un horario No lo había dicho Lo voy a decir ahorita Ya es público Hay unos Va a haber unos cambios Con Con alcohol en cabina Pero voy a mencionarlos después Entonces ahorita no Nos quedan 14 segundos Chicos Nos despedimos Entonces Nos despedimos ¿Rolita? ¿No? Bueno chavos Les quedamos ahí Con la rolita pendiente Esto fue Sintonizando el barrio Y el próximo jueves Con Nara Villarreal Y Tukpol Tukpol Algo si es el nombre El vato Nos vamos Esto fue Sintonizando el barrio Flachita Saludos ¡Aú! Tengo un ejército En mi alma Que Te Sintonizando el barrio